El coronavirus ha afectado mundialmente múltiples sectores dentro de la economía. Hoy estaré analizando la compañía Carnival Cruise. Vamos a comenzar. Carnival Cruise en la actualidad es un activo de alto riesgo. Yo solamente estoy invirtiendo el 5% de mis ganancias generales. Sea juicioso. El viernes octubre 16 del 2020 Carnival cerró con un valor de 14 dólares con 8 centavos. Sin embargo, a lo que va del año, como pueden ver aquí, el precio del activo de Carnival ha perdido 72.30%. Al principio del año, el valor del activo era de 49 dólares con 89 centavos. Si nos vamos un año atrás, vamos a ver de que el activo se mantenía fuertemente en los 40, llegó a subir a los 50 y se mantenía en ese movimiento lateral. Como se le conoce entre los 40 hasta los 50. Nos vamos 5 años atrás y prácticamente es lo mismo. Este es para el 2015 y se mantenía lateralmente entre los 40, los 50. Incluso llegó a subir casi hasta los 70, 65, 71. Pero como todos sabemos, luego de que vino el coronavirus, boom, miren lo que sucedió. Llegó a los 8 dólares. Yo tengo un video que yo hice un análisis y para ese tiempo el activo de Carnival estaba en los 8 dólares y de momento subió a los 12 dólares. Como podemos ver aquí, hay un spike, un alza rápida a 25 dólares y vuelve y baja a los 15 y se está manteniendo entre los 14, los 15, los 16, los 17, como podemos ver aquí. Y baja a los 13, a los 14 y se está manteniendo este movimiento lateral, como se le llama. Para este tiempo, antes del coronavirus, se mantenía entre los 60, los 50, los 60, los 40 dólares. ¿Por qué? Porque para ese tiempo estaban pagando un dividendo y como podemos ver, ese dividendo se mantuvo desde el 2017 en los 2.73 por ciento y llegó hasta enero de este presente año a un dividendo de 3.93 por ciento. Pero tuvieron que eliminar el dividendo porque sus ingresos se desaparecieron básicamente. Esta gráfica nos da una radiografía de los ingresos de la compañía. Miren, aquí en este lado izquierdo podemos ver los ingresos anuales. En este lado derecho podemos ver los ingresos de cada trimestre. Si observamos en el 2007, ellos reportaron los ingresos anuales de 13 billones, 15 billones, básicamente 13.5, 14.5 en el 2010, 2011 15.7 billones, 2012 15.3 billones y así sucesivamente. Si nos vamos al 2019 podemos ver que hay un incremento a 20.8 billones. Estos son los ingresos que ellos reportaron anualmente, pero esta es la parte importante. Esta es la parte de el reporte de ingresos de cada tres meses de los del famoso quarter. Pues aquí vamos a ver que en el 2017 yo reportaron unos ingresos de cada tres meses de 5.5 billones, 4.2, 4.2, 4.3, 5.8 billones. Estamos hablando de billones, no de millones. 2018 4.4, 4.6 en el 2019, en 2019 está el de 4.8, 2019 6.5 y así sucesivamente, pero estamos tratando de analizar cuál es el patrón del reporte por trimestre. Pero boom, llegó el coronavirus. Ya sabemos que el coronavirus llegó en marzo, después de marzo, pero antes de marzo ellos estaban ya reportando como quiera pasando los 4.7 billones en ingresos. Pero miren lo que sucede aquí. Boom, en el segundo trimestre del año fiscal que estamos ahora reportaron solamente 740 millones, que eso es nada. Miren lo que reportaron en el tercer trimestre, 31 millones solamente. Estos son los ingresos de los cuales yo les estaba hablando, los 31 millones. Mírenlos aquí. Estos son los 31 millones que ellos reportaron en el tercer trimestre. Si lo comparamos con el mismo trimestre, pero del año pasado, ese reporte fue de 6.533 billones. Gran diferencia, ¿verdad? Ok, sus gastos operacionales fueron de 2.364 billones. Si lo comparamos con el mismo trimestre, pero del año 2019, sus gastos operacionales fueron de 4.643 billones. Aquí podemos ver que tuvieron una ganancia de operación de 1.890 billones. ¿Por qué? Porque recibieron estos ingresos de 6.533 o 6.533 menos 4.643. Equivale a una ganancia de operación de 1.890. Aquí se refleja este número negativo, como podemos ver, porque está entre estas comas, ¿verdad? Y es por esta sencilla razón de que ellos solamente reportaron unos ingresos de 31 millones de dólares. Están recibiendo muchísimo menos ingresos por el gasto de operación que ellos tienen que emplear para poder generar ingresos. Ok, so, si restamos los ingresos por el gasto operacional, equivale que ellos van a tener una pérdida de 2.333 billones. Ok, pero esto va aún más allá. Luego de otros gastos de interés que se les suman encima de eso, pues equivale a que ellos tuvieron una pérdida neta de 2.8 billones en este trimestre. Este fue el reporte de estos números reflejan billones, 2.858 billones. Si lo comparamos con el mismo trimestre, pero del año 2019, observen aquí como ellos reportan una ganancia neta de 1.780 billones. Ok, so, como les expliqué. Luego aquí ellos reportaron esta ganancia. Luego de que tú les restas los ingresos menos los gastos operacionales, pues esto ya se convierte en ganancia o pérdida operacional. Pero como tienen que pagar taxes y todo como siempre, pues aquí este es el número final. Este es el top line, como se le llama, y este es el bottom line. Les quiero enseñar otra cosa. Miren, esta es la pérdida por activo. Ellos reportaron una pérdida por activo de 3 dólares con 69 centavos. El mismo trimestre, pero del año fiscal 2019, ellos reportaron una ganancia de 2 dólares con 58 centavos. Aquí podemos, esta es una de las maneras que uno puede interpretar si una compañía está apta para poder pagar sus dividendos. Como les enseñé previamente, de que ellos estaban pagando en el 2019, 2020, estaban pagando más o menos 50 centavos a 40 centavos por activo. Al tener una ganancia por activo de 2 dólares con 58 centavos, de esta compañía en este año fiscal estaba financieramente estable para poder pagar ese dividendo. Incluso lo puedan hasta aumentar porque están ganando una ganancia de 2 dólares con 58 centavos. Básicamente se estaban quedando con una ganancia de 2 dólares con 8 centavos por activo. Los estados financieros son muy importantes en tener amplio conocimiento porque así uno sabe cuánto una compañía tiene que emplear o gastar para poder generar ingresos. Y por eso se los menciono nuevamente. Ya sabemos de que Caníbal Cruz tiene que tiene un costo de operación de 2.3 billones, como podemos ver aquí. Y ellos tienen dinero en efectivo, como podemos ver aquí, de 8.1 billones de dólares. Eso quiere decir que Caníbal Cruz puede sobrevivir básicamente sin recibir ningún tipo de ingreso básicamente un año. Eso es lo que ellos tienen, pero ellos están en una gran urgencia de comenzar ya a transportar pasajeros. Y por eso en esta semana ellos estaban comunicando con el vicepresidente para que les den esa luz verde del CDC que tanto necesitan. O si no, esta compañía se va a ir en quiebra porque no está recibiendo ningún tipo de ingresos y no pueden seguir incurriendo en más deuda. Porque como podemos ver aquí, si se fijan, aquí tienen una deuda a largo plazo. Vean aquí donde dice Long Term Debt de 18.916 billones. Si lo comparamos con el año pasado, solamente tenían una deuda de 9.675 billones. O esto es dinero prestado. Hasta cierto punto no es un préstamo muy malo. O hasta cierto punto, porque ahora mismo el porcentaje de hacer préstamos está un poco bajo. Pero estoy tratando de aliviar un poco la situación pesada en la cual se encuentra Caníbal Cruz. Pero está en una situación debido a muerte, más o menos. Por eso yo solamente estoy invirtiendo un 5% de mis ganancias generales. Pero todo esto hay que entenderlo antes de hacer una inversión. Y por eso es que yo digo que Caníbal Cruz es una inversión que es de alto riesgo. Sin embargo, como podemos ver aquí, aquí donde dice Customer Deposits. Eso quiere decir que aún ellos tienen 2.150 billones de dinero aguantado de sus clientes. Créanme, hay un amplio grupo de clientes que están loquitos de montarse en un crucero. Créanme, y lo he visto porque me meto a leer los comentarios en Facebook. Hay hasta grupos de personas de la tercera edad. Las personas están loquitos, pero loquitos de montarse de nuevo en sus cruceros. Y esta compañía tiene una gran probabilidad de que pueda sobrevivir, básicamente. Suponiendo de que si Dios quiere, tenemos la cura del coronavirus para marzo o para mayo. Esa es su época en la cual ellos tienen sus mayores ventas, sus mayores ingresos. Porque ahora estamos entrando en esta temporada que es un poco baja porque hace frío. Pero particularmente hoy mismo ellos empezaron a dar viajes por cruceros en Europa. Que ya prácticamente van a estar, si todo sale bien. Porque ahora ellos están requiriendo pruebas de COVID antes de abordar cualquiera de sus cruceros. Ahora le pregunto, ¿qué usted piensa de esta compañía? ¿Está usted invirtiendo? ¿Qué usted piensa de esta compañía? Yo estoy invirtiendo, como les dije, porque veo que tiene grandes probabilidades de sobrevivir. Y los niveles de tolerancia de cada uno de nosotros son distintos. El mío es un nivel de tolerancia alto. Yo veo que las personas y los clientes de esta industria tienen memoria corta. Como sabemos, hace varios años atrás, prácticamente uno de sus cruceros se hundió. Ellos han pasado por otras epidemias, no pandemias, pero epidemias. Y las personas han olvidado. Ellos han vendido varios de sus cruceros para invertir en nuevos cruceros que sean más eficientes. Con nuevos sistemas de aires acondicionados en los cuales reciben o entra aire fresco y expulsa ese aire usado o contaminado, para decirlo así. Y ellos están tomando medidas drásticas para mantener esta compañía viva. Porque ahora mismo está en una ayuda de sobrevivencia artificial. Pero vamos a ver qué sucede. Me gustaría saber su opinión en cuanto a esta compañía. Hasta aquí les dejo el video. Les extiendo una invitación. Si aún usted no se ha suscrito a mi canal, considere suscribirse. Y como siempre me despido. Bendiciones, éxitos y peace. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!